¡Oh! Perfectamente canofa Thanks for coming tonight Suena el ritmo esta noche Y viene de Latinoamérica Y suena ¡Oye! ¡Oye! Pero sé que volverás Porque lo que yo perdí No lo importaría jamás Esas noches, esos días Cuando yo perdí dos días Y a mi plazo Cuando veníamos extrañado Te abrazas con ella, besas Que abrazan la tierra Me llaman si me dicen En vaga tu presencia Ya has hecho la frase Desde hoy, dices adiós A tu pareza, acónsalo Y después de romper Es el orgullo Es andorrate tuya De ser el amor Y escalar No, no me vas a sentar Te voy te bajas Yo me voy a empezar un encuentro De mil batallas No lo quiero contar Yo solo quiero que tu Regres a mi bien Olvido con la excesidad Me pisa verte la noche Ya está en dos caderas, con tu beso, con tu risa, tu camello, y es el mundo que me risa. Hoy mi alma sabe estar bien, ay pero tú, tú, dime que eres fatal, para tirar mi torno. ¡Chico de una suelta! ¡Oye, amor, amor, amor! ¡Méxicas! ¡Oye, amor, 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 amor Esa por mucha tuya de hacer el amor y estallar A llegar, a llegar, a llegar Me voy y te vayas Sobreme en tu cuarto, te empataras Digo no, yo no quiero, no quiero dudar Yo solo quiero que tú te quedes aquí Hoy digo por necesidad de ti Saber que en la noche me tendrás años y ateras En tu bello tu sonrisa, tu bello Y es el cuerpo que me quiza, dolor Hoy día, a llegar, a llegar, a llegar, a llegar A llegar, a llegar, a llegar, a llegar Digo no, yo no quiero, no quiero, no quiero Si ya no estás tú Hoy digo por necesidad de ti Saber que en la noche me tendrás años y ateras Tu bello tu sonrisa, tu bello Y es el cuerpo que me quiza, dolor Hoy día, a llegar, a llegar, a llegar Ay, pero tú, 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 dime qué Piénsala, para que me ativoro Si ya no estás tú ¡A llegar, a llegar, a llegar, a llegar, a llegar!